... ...aunque el aeropuerto de Barajas recupera la normalidad, Iberia no lo hace. La compañía ha cancelado hoy 21 vuelos, por ello había cola frente al mostrador de atención al cliente de Iberia. No, lo sucedió es que hace dos días, yo vengo desde Colombia con Iberia, y hemos sufrido bastante porque nos han tenido dos días en el aeropuerto, sin hotel, sin nada, y esperando, apenas llego hoy y es posible que también me cansé en el vuelo de hoy. Los pasajeros pasan el tiempo como y donde pueden, a la espera de llegar a su destino. Trasado. ¿Y cuánto? Pues en total 10 horas, 5 de Miami hasta Madrid y de Madrid a Barcelona. La supuesta huelga de celo de los pilotos de Iberia ha provocado retrasos en prácticamente todos los aeropuertos españoles. Por último, les quiero decir que la Dirección General de Aviación Civil mañana abrirá un expediente informativo a la compañía Iberia para conocer cuál ha sido el nivel de cumplimiento de sus obligaciones con los pasajeros. Hemos tenido conocimiento de algunos incidentes que, desde nuestra consideración, no son admisibles en cuanto al comportamiento con los pasajeros embarcados incluso. Y creemos que, en la medida en que el Ministerio de Fomento pueda exigir responsabilidades, pues lo hará de acuerdo con nuestra legislación y con nuestro ámbito competencial. De mi intención y mi interés en que todos estos hechos no acaezcan y, si tenemos que llevar a cabo sanciones, pues llegaremos hasta el fondo de la cuestión para que se respeten los derechos de los ciudadanos en el fondo y en la forma. Porque, francamente, yo como ministra, pero también como persona, me ha parecido inadmisible el comportamiento que se ha tenido en determinados vuelos. Increíble. O sea, yo todavía no entiendo cómo determinados responsables nos están pidiendo perdón. Yo los pido en nombre de ellos y en la parte que a mí me pueda afectar como responsables de fomento. Pero lo vamos a exigir legalmente, que es cómo realmente se reconducen las conductas. Sí, bueno, durante el mes de diciembre ha habido un incremento importante en el número de pasajeros que se han puesto en contacto con nosotros para preguntarnos qué hacer y a qué tienen derecho. Y se nota que es una gran deficiencia la que hay en cuanto a conocimiento de la necesidad de reclamar, porque siempre que se produzca una cancelación tienen que compensarnos. Las cantidades van de 250 a 600 euros como compensación directa, pero luego más allá estarán indemnizaciones por daños y perjuicios que se puedan entender que se han causado. Y además, en esta situación en concreto, y no estamos hablando únicamente de la nieve del fin de semana, sino de lo que llevamos sufriendo desde hace un mes, es un auténtico escándalo el que por parte de la Dirección General de Aviación Civil no se hayan articulado expedientes con anterioridad. Gracias.